Hola que tal mi gente, bienvenidos al canal turismo y belleza RD, hoy les estaremos presentando 12 datos curiosos sobre el continente africano que no sabías, así que no te vayas que ya comenzamos. En África vive el 15% de la población mundial total, como te hemos dicho mil millones de personas viven entre las fronteras de sus 54 países, sin embargo su economía solo representa el 3% del total en el mundo, por eso se considera un continente empobrecido y subdesarrollado si se compara con otros continentes como Europa. El total de niños sin escolarizar en el mundo, un 43% son niños africanos, lo que sin duda es un dato muy preocupante. Aunque Guinea Ecuatorial es el país más rico de África, dos tercios de su población viven por debajo del umbral de la pobreza, en el extremo opuesto, Niger es el más pobre no solo del continente, sino también del mundo. En Libia se encuentra la región más calurosa de todo el planeta, se llama Al-Aziziyad, sus termómetros han llegado a marcar 58 grados, sin duda temperaturas extremas que nunca se han registrado en nuestro continente. A pesar de los alarmantes datos de pobreza, el costo de la vida en muchas capitales del continente es más elevado que el de los países subdesarrollados. La capital de Angola, Lucanta, está considerada la ciudad más cara del mundo, incluso por debajo de los de Tokio o Ginebra. Existen más de 3000 grupos étnicos y tribus diferentes que viven en este continente y que a pesar de la globalización todavía mantienen sus costumbres. Una mujer africana tiene de media 6 hijos en su vida y este es uno de los continentes con mayor natalidad del mundo. La denominación africana proviene del latín y significa literalmente sin frío, un nombre bastante literal si tenemos en cuenta la temperatura que se alcanza en Al-Aziziyad. Djibouti tiene la cifra más baja en porcentaje de hombres por cada mujer con un 0.8%. En el continente africano se hablan unas 1500 lenguas diferentes, una riqueza lingüística que es importante preservar. En África se encuentran varios lugares declarados Patrimonio de la Humanidad o la UNESCO, como por ejemplo el Parque Nacional del Kilimanjaro o la Cataratas Victorias. Uno de los campos de refugiados más grandes del mundo se encuentra en Kenia, se trata del campo de refugiados de Tadak.